¿Qué es la situación de la economía mundial? Un análisis particular del tema de infraestructura que va a estar a cargo de José Borrero. La idea es que cada uno de nosotros se ponga alrededor de 15 minutos para poder dar lugar a las preguntas. Así que sin más, ahí vamos. La economía mundial se mantiene en una clase de crecimiento del orden del 3.3.2. Esta aclaración, por razones obvias de preparación del documento, nosotros cerramos las cifras hacia el 15 de agosto. Ese fue el día que tuvimos la última reunión con José Ciaba y ahí cerramos las cifras. Yo voy a hacer algunos comentarios con unas cifras ligeramente diferentes porque para el efecto de esta presentación he preferido darlos, tener acá a la vista las cifras reales independientemente de cuáles son las que se encorgaron en el papel. Con los últimos datos que, por supuesto, no definen significativamente lo que ustedes tienen. Entonces, con ese caveat, lo que vemos es un mundo que mantiene su tasa de crecimiento a largo plazo. En el 15.3.1 nos dicen hoy las estimaciones, en ese momento no se aleja demasiado de lo que ha sido la tasa de crecimiento de los últimos 30 años y fíjense ustedes, en realidad está absolutamente alineada con lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años. Obviamente, ahí ustedes también ven lo que conocen, que es la leve recuperación, la levísima recuperación de las economías avanzadas y la desaceleración más abajo de las economías en desarrollo. Para Estados Unidos estamos viendo un crecimiento de 2.4 o 5. de los últimos 3.4.5, la euroárea está recuperándose gradualmente, Alemania, un poquito Francia, y España y las economías en general de lo que era la zona del Mediterráneo, que tantas preocupaciones han generado, consumas y consumenos también están saliendo. En el informe hay un box dedicado a Grecia, que les recomiendo la lectura, porque está bastante bien plasmada, muy bien, aparte, los problemas de la economía nacional. Y las economías en desarrollo, en cambio, ven clarito ahí cómo se van desacelerando las proyecciones para el año que viene, todo el mundo sabe que hay una tendencia en los organismos, esto es una proyección del fondo, corregida por algunas estimaciones de un par de bancos de inversión. Bueno, hay cierta tendencia al optimismo, vamos a ver si lo confirman, después vamos a ver un análisis en particular de las economías de desarrollo, que también de Latinoamérica, que como vemos es la zona más rezagada, hoy por hoy ese 0.5 se ha transformado en un número ligeramente negativo, ese 0.5 que es el crecimiento de Latinoamérica proyectado para este año, estimado para este año, y sospecho que la proyección también va a bajar, eso de la mano de los problemas, obviamente, que está sufriendo nuestro vecino Brasil. Los desbalances fiscales y de cuenta corriente que siempre nos han preocupado, porque esto forma parte del tema de la desbalance de la economía mundial, no muestran un atenuamiento de los desequilibrios en las economías desarrolladas, y si ustedes miran en negrita lo que se ve más abajo, es un mayor déficit, claramente mayor déficit en las economías emergentes. Si uno compara el 2005 con la situación, el 2015, perdón, con la situación prevalecente antes de la crisis, hay cinco puntos casi de diferencia en las economías emergentes, pasando de un superávit de 1,2 a un desequilibrio de 7, porque ahora cambia la base, si uno mira el 2008, 2012, hemos punto de partida, para las economías desarrolladas uno ve ahí la corrección, una corrección que todavía deja el déficit en niveles superiores a los que había previamente a la crisis. Pero ahí vemos, de alguna manera, una corrección, una corrección que ha sido articulada, y eso se va a ocupar, posee, con unas políticas monetarias expansivas, que han permitido, de alguna manera, articular de nuevo esa corrección, con una situación de moderada recuperación en las economías. Lo que sí nos tiene que quedar claro es, que son las dos columnas de la derecha, y es que para las economías desarrolladas, esta crisis nos deja con 30 y tantos puntos arriba, ¿no es cierto? Este es un dato que a mí me parece muy importante, porque constituye, de alguna manera, un condicionante para cómo pueden enfrentar eventuales crisis futuras las economías desarrolladas. Una cosa son los instrumentos, porque uno cuenta con un nivel de deuda de 60 puntos al producto, otra situación es cuando uno cuenta con un nivel de deuda de 105 puntos al producto. Esto es lo que marca la diferencia, es el futuro, y que debería ser tenido en cuenta por lo que van a ser conmigo. Gustavo, decimos a María que apareció un entero. Como parte del rebalanceo también, ustedes tienen aquí los resultados en cuenta corriente, es exactamente la misma tabla, pero referida a las cuentas corrientes, y uno ve que, respecto a la situación que el principio de la crisis, las economías emergentes han visto desaparecer su superávit, de 38 a una situación de virtual equilibrio, y las economías avanzadas han corregido su desequilibrio, obviamente, en la tendencia inversa. Todo el cuadro les muestra, a nivel de cada país, cómo es la contribución, se destaca la corrección, la baja, la cuenta corriente de China, y obviamente la desocura, la desaparición del equilibrio de la cuenta corriente de Brasil. vamos a concentrarnos en el mundo emergente, y ahí lo que vemos es un deterioro de sus fundamentales. Como decíamos, voy a volver a la anterior, un marcado desarrollo, un marcado deterioro en sus cuentas fiscales, y en las cuentas corrientes en sus primos años. Vale la pena mirarlo un poquito por país, ahí tienen ustedes el caso, si miramos el resultado fiscal de China, cómo ha aparecido el déficit. Mirando, yendo por área, digamos, vemos el aumento en el déficit fiscal, en el caso de India, alguna vez yo siempre digo que vamos a tener que hacer una revisión de la magnitud y sustentabilidad del déficit fiscal en India. Por supuesto, la situación de Brasil, y en general de Latinoamérica. Entonces, ahí tienen ustedes ahí que probablemente, si yo hubiera dividido y hubiera mirado el resultado fiscal de los países del sueste ASEAN contra los países de Latinoamérica, hubiera encontrado un comportamiento bien diferente y el peor desempeño de los países latinoamericanos. Era el caso de las cuentas corrientes. ¿Por qué todos están comentando en este momento que el déficit que deja la administración está rodeando el 7%? Y tenemos acá en Argentina... Por razones de consistencia, ¿tomó los números del monitor fiscal del Fondo Monetario? El doctor ya lo había manifestado de esto, pero quería llamar la atención de que el próximo gobierno no se encuentra con 4.1, o sea que no creamos que... La situación es de 4.1, es una situación histórica del 7, similar a la de Brasil, o a la de I. Probable, y la diferencia es probable que cuando estamos hablando del productor económico de Argentina, los consultores, lo que hacemos es incluir las ventas extraordinarias del Banco Central y del ANSES, y eso es buena parte de la diferencia entre 4.1. Ese es el punto. Y lo hacemos así, refiero a Argentina, porque en realidad detrás de eso hay expansión monetaria, y lo que estamos buscando es sublarar el link entre situación fiscal y expansión monetaria cuando hablamos de 5%. De la misma manera, obviamente, el resultado de cuenta corriente es sobre las exportaciones calculadas en base a los datos oficiales, no tiene debate eso, es 70 millones de dólares más o 70 millones de dólares de dinero, ¿no es cierto? Sino eso agregaría más o menos medio punto, un poquito más de medio punto a la cuenta corriente, al deber de cuenta corriente. La verdad, no te digo. Y esto lo insisto por la discusión actual del gradualismo versus shock y todas esas cosas que nos tiene acostumbrado el display comunicacional. La verdad que las elecciones están bastante más acotadas y las posibilidades son mucho más restringidas que las que se comentan. Creo que en eso el consenso en la profesión no solo de economistas que lo manifiestan, sino también de políticos que por definición no lo van a manifestar. Hay un punto que no marcamos, que a mí se me ocurrió cuando estaba preparando la charla y por ahí no lo pusimos en relevo en el documento. que si yo comparo este documento con el primer documento que hicimos, el segundo documento que hicimos, de alguna manera este era un resultado esperable. Por eso en los primeros documentos dijimos ¡ojo! porque el rebalanceo de la economía mundial lo que suponía era que los países que estaban con superávit de cuenta corriente aumentaran su gasto interno para, de alguna manera, ayudar al rebalanceo de las economías desarrolladas que en ese momento eran los que tenían otro tipo de desequilibrio. En ese momento, eso se ve muy claro por ejemplo en los números de China para rengo delante. en ese momento dijimos ¡ojo! esto no quiere decir hacer cualquier cosa. Sobre todo considerando la historia latinoamericana. Esto implica que hay que aumentar el gasto pero hay que aumentar el gasto bien y en aquellos sectores nos van a permitir que se hace en el futuro etcétera, etcétera. O sea, los resultados mirando esto estos números llevan a reflexionar primero que que el cambio era oportuno y que de alguna manera nuestra preocupación también ha saltado. ¿No es cierto? ¿Perdón? Perdón. Tengo una pregunta muy tarde. ¿Cómo cae la deuda pública en países como la India a 10 puntos Indonesia a 10 puntos con aumentos tan importantes de un déficit fiscal? Con tasas de crecimiento muy fuertes. ¿Es la manera que cayó? ¿Es la manera que cayó según las informaciones? La verdad que es una información tercera. Hay cuatro factores que han jugado negativamente para las economías emergentes. Uno de ellos, bien conocido, ahí está planteado uno de los tantos cuadros que no podía armar, esta es información del Banco Mundial, es la marcha de los precios de los commodities, elegí esto, otra vez encontramos cómo es más importante para Argentina, pero cuadrarla por sí solo, que es la tercera columna, si ustedes quieren un punto como el 2000, 2007, 2008, o si prefieren el 2011, y elijo agro, porque es lo que más nos toca, lo mismo valdría para el 2011, contra la situación actual, para cubrir los últimos cuatro años. De todas maneras, estamos en el caso de los granos, un medio parecido al del año 2007. En el caso de los frutales, el problema es todavía más notable. Este es uno de los factores, todos ustedes lo conocen, el segundo factor que nos complica, es la revaluación del dólar. Esta es la serie de la FED, dólar amplio, en términos reales, principales socios, el resto de los socios, el resto de los principales socios comerciales, acá llega a figura Brasil, fíjense, acá arranca el proceso revaluatorio por acá, no es cierto, en el 2012, junio 93,9, y el número, el último número, el número correspondiente a septiembre es 97,9, dicho eso le pasó un lindo saltito en el último trimestre del dólar en términos reales. Eso nos ubica en niveles parecidos a los que teníamos en el 2005, con algún componente, porque para los principales socios, los países más grandes, el número es 138, y eso nos remite ya prácticamente a la mitad de mis días. Y para el resto de socios, el número correspondiente a septiembre es 105, y también más... ¿Cuánto es la revaluación del dólar en términos reales? No, 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 no. Primer cuadro, primera dificultad, precios comoditos, segunda dificultad, revaluación del dólar, o sea, para ir incultando cada una de ellas. La tercera dificultad es el freno de comercio, esta es la activación del fondo monetario, acá vemos la desaceleración en negrita, la desaceleración para el crecimiento del comercio, y lo que es más complicado, una baja en la electricidad comercio-producto, cuando hablamos de beneficio, ¿no es cierto? La caída de algo más de uno, uno tres, uno cuatro, algo más cerca de uno, es evidentemente un problema que nos complica al... Estas tres cuestiones tienen, o sea, precios en materia prima, regulación del dólar y bajo crecimiento del comercio, no se corregirían en el 2016, y obviamente reducen la capacidad de compra externa, que provocan tensiones en las economías emergentes, con amenaza de desaceleración del mayor de la economía, en algunos casos y en otros. Peor paradas, recesión. Obviamente, las que cuentan con un mayor nivel de reservas, con capacidad de tomar deuda, van a poder mitigar ese shock externo, como todos sabemos, las que están en peor paradas, se van a ver más complicadas. En ese sentido, la opción de financiar vía ingreso de capital está limitada porque... Está más que me da. Porque en los últimos... ¿Puedes hacer un balance? Porque en los últimos... En los datos de los últimos trimestres, lo que muestran, los datos de los últimos trimestres, fíjense la última bochita, lo que muestran es una desaceleración del... de, mejor dicho, una salida de capital en los países emergentes, como no lo hemos visto en los últimos cinco años. Es cierto que China pesa, en esto, y pesa mucho, porque China ha estado sacando capitales los últimos cuatro o cinco trimestres, pero, de todas maneras, esto es un tema que es llamativo, importante, y que, de nuevo, nos lleva a esa alternativa de hierro de usar reservas, claramente la reserva de China caído, la reserva de la China caído, o de valor a las monedas, o una combinación de ambas cosas, y eso es lo que estamos viendo y vamos a hablar de nuevo, ya focalizado en la situación. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque un punto que nos pidieron que miráramos en particular, en este caso, en este informe, es la coyuntura de Latinoamérica. Y lo voy a mostrar en su nota, ahora que cumplí para el 2014, me voy a referir a esta pariola que están viendo ahí, y voy a ir haciendo la referencia. La primera fila se refiere al Producto Bruto Promedio del periodo 2012-2014, es un trimestre para, de alguna manera, encontrar la situación. No me quise meter en el 2015 para no agregar demasiados elementos proyectivos. Ahí ustedes ven varios países de la región, la última columna, en Latinoamérica, y ven el desempeño de economías que han sido absolutamente frenados del crecimiento, hoy encima peor, como decíamos hace un rato. ¿Peor de todas las empresas? La de cómo se lo pueden contar. Sí, y con cifras, que como son internacionales, son cifras, no son las, para ponerlo claramente, no son las estimaciones de Orlando, ni de Miguel Ángel, que son las exigentes, que son, para el caso de Argentina, más exigentes que esas. Entonces, la región ha frenado su crecimiento. Tenemos términos de intercambio, tenemos, por algún lado, para mirar los puntos externos, tenemos términos de intercambio 100, ¿ok? Parecidos a los del 2010, que es la línea, el punto 10, son los términos de intercambio, bastante alineaditos. Tenemos cuentas corrientes en franco deterioro, todo a lo largo, esta es la línea 4. tenemos déficit fiscales elevado, como lo hemos dicho, alrededor de 5% para la región. Es un promedio, esa es la línea 3, ¿ok? Con algunos casos, fíjense, Brasil 6.2, hoy sabemos que Brasil, para el 2015, tiene un número todavía más alto que esto, ¿no es cierto? Pero para todos los números, para el promedio, es el 4.9. Niveles de deuda pública, yo diría, para usar un término significativo, para lo que es la historia de la deuda latinoamericana, obviamente, si uno lo mira con respecto a los países desarrollados, a los países europeos, al salto que pegó la deuda y al que hicimos mencionando, parecen números acotados para la historia latinoamericana, son números considerables. incluso los números de deuda de Brasil, ¿ok? Es el 65%, que todavía está un poquito más, está un poco más arriba, es un número relevante, ¿no es cierto? Y esto plantea, para los países latinoamericanos, una vulnerabilidad para la subida de la tasa de interés, que es la vez más lejana, como va a explicar José, más que lejana, demorada, postergada, pero que en algún momento no va a venir, y una limitación para, frente a este contexto, usar políticas fiscales expansivas. Un pequeño comentario me parece interesante, es que, en relación al índice de desarrollo humano, la tendencia ha sido a que le ha dado el mercado, se le escuchó ahí. Sí, me parece que es el índice general. Esto es una letalidad por ahí abajo, ¿no es cierto? Y termo hace el punto a la línea 11 con el de la línea 15. A la dinámica. Claro, a la dinámica. Y hay un índice que construye en la que es ajustado por desigualdad. Sí, pero sí, da peor. Yo elegí este y para aclarar, y termo obviamente es un conocedor de la materia, para aclarar, esta es la ubicación, pero el total de países, pues si no, no se entiende y no cabe, ya son 187. O sea que esto quiere decir que Chile, para elegir el mejorcito, está 41 entre 187 países. Colombia está 98 entre 187 países. ¿Entiendes? Esto es la idea de la ubicación. El día 15 hay una reunión interacademia, cerca de academias nacionales, hablando de pobreza. Lo que acaba de decir Rosenburse se manifieste de forma plena. La performance que tuvo el continente al margen del discurso ha sido desastrosa en términos de índice de desarrollo humano. No resiste la más mínima análisis. Entre lo que se dice y los resultados concretos sobre el bienestar en todas las facetas que mide el índice de desarrollo humano, con un detalle, en el caso argentino, que no se han enterado gracias a la libertad de prensa todavía vigente, es que el índice de desarrollo humano que se había salido en la Argentina fue suspendido. En virtud que el índice de desarrollo humano estaba en dos números muy parecidos a los que daba el observatorio social de la deuda que desarrolló la Universidad Católica Argentina. Es decir, que casi convalidaría la certeza de los números que se habían obtenido allí de casi 11 millones de compatriotas en estado de pobreza. Alaroto me dice que tengo cinco minutos y yo de trabajo. ¿No dijiste que hice? Yo se calculo. Claro, tengo entendido. Ahora me será culpa mía. ¿Por qué? gracias. Ya todo lo que le digo. Lo conozco a mi colega. Tenemos niveles de gasto público. Ya lo conocen. Esta es la situación de reservas. ¿Ok? Las reservas para los que estuvieron en la reunión de Fiel y sé que hay varios de los que acá presentes estuvieron de la semana pasada. Ahora hay un debate de cómo medir la reserva que necesita tener un país frente a eventuales ataques. Una nueva medición estamos acostumbrados en la relación de reservas importaciones o reservas algún agregado monetario. Esta es una nueva medición que propone Calvo que hace que todavía me da la impresión de que estamos todos más flojitos. Esta es la ubicación del país entre, en este caso, 193 países. O sea, fíjense que este es el índice de calidad institucional. El país que mejor da entre esos 193 es de nuevo Chile 22, pero después nos caemos hasta Perú. está en contra Perú 63, Venezuela 184, etcétera. La mayoría de los países tienen una situación de cierto rezado miliario, como el BESPAL, directamente Argentina y no figura. Todos sabemos que Argentina tiene con base la ruptura de la convertibilidad el mismo tipo de cambio real de la ruptura de la convertibilidad y finalmente las tasas de desempleo para que tengan un buen desempleo. Me conviene decir que probablemente desde la visión de largo plazo uno de los datos más preocupantes son las tasas de inversión. O sea, todos sabemos que con tasas de inversión de un positivo menos en la situación de la región que está complicada para su crecimiento futuro. Frente a la crisis en los países en general, entonces, frente a ese mix de bajos reservas de uso de crédito en un mundo que está más duro en los mercados internacionales, ajustes también adiós. Estos son los ajustes nominales, los ajustes reales de su tipo de cambio del 1 a 1 del 2014 hasta de nuevo el 14 del 8 del 2015. Fíjense, importantes ajustes nominales. Hoy, al viernes de la semana pasada, hay que sumar 15 puntos de ajustes nominales de 4.9 en Brasil, 15 puntos más. Lo demás, también hay casos, Colombia hay que sumar 5 puntos para que tengan una idea. y Brasil para seguir este 28, si lo ajusto entonces, se transforma en 44. ¿Ok? Y ahí salta la diferencia clara con la situación de un tipo de cambio real de Argentina, ¿cierto? Donde este signo negativo indica una apreciación. O sea, esto muestra cómo los países buscaron un camino intermedio frente al shock en donde hicieron un mix de caída de reservas, tomada de deudas y acudicación. Lo último que tengo entonces en esta primera sección es una reflexión sobre el primero de diagnóstico del desfilarero que transita a Latinoamérica donde con instrumentos limitados como ahí tiene que atender un montón de objetivos por lo cual es un problema si se trata de desequilibrio de buscar, aceptar un sentido de crecimiento limitado y lo que me parece más importante es mantener los equilibrios sociales y políticos básicos. En sociedades que a lo mejor creyeron que esa bonanza del ciclo económico favorable podía ser sostenible o bueno, cómo mantener los equilibrios sociales y políticos básicos es algo que debemos crear en varios países de la región empezando por nuestros vecinos brasileños. Y finalmente tres errores frente a este momento que sería uno, cerrar las economías en los grupos de bienes y capitales, dos, incurrir en un institucionismo de corto vuelo porque no tenemos palancas fiscales como hemos mostrado antes que estamos en una situación más complicada que nos impide o limita hacer una política contra la cívica fiscal sin recursos. O sea, intentar hacer una política contra la cívica fiscal sin recursos podría ser un error. Por eso, en el corto plazo, la noticia buena para los economistas, no sé si está buena para las sociedades es que el ciclo económico debería dominar el ciclo político de la mano de las instituciones negocios. Del ciclo conmigo que va a tenido o en el lucha importante Gracias por ver el video.